que tal constructores como están, bueno pues el día de hoy va a ser clase de estructuras y bueno pues estamos con una vieja conocida que es la hoja del globo y aquí tenemos varios cortes porque les voy a mostrar algo muy importante que es las estructuras que es la geometría en este caso vamos a ver el peralte y lo que es la longitud, entonces aquí estamos viendo de este lado, aquí estamos prácticamente mostrando con el peso de un bloc lo que es nuestra losa y como es importante tener los peraltes así de este tamaño, grandes, largos, porque si no los tenemos, vamos a quitar esto, bueno eso se cayó porque no estaba derecho, pero si nosotros los tenemos así, que es lo que mucha gente hace, que dice, ay aquí pues es la misma área de concreto, vamos a darle la vuelta así y lo importante es vean como no la doblo yo con las manos y vean como se doblo, no la quiero romper, para que ustedes vean el ejemplo, y vamos a quitar esto de aquí, vean como falla el tabique, o sea se dobla, e inclusive si lo hago más puntual, o sea la carga que no está de repartida, vean todo lo que se llega a doblar, otra cosa que es un factor muy importante es, pues ahora si que es el claro, si yo este claro todavía lo expando más, pues ahora si que pierdo yo lo que es el cálculo, no cambia, porque al tener un claro más grande, pues obviamente hay otras fuerzas de por medio, se dobla más, inclusive se dobla más, entonces es importante ver todo lo de los peraltes, como les comenté en el video pasado, pues aquí no hay varilla, pero está esta malla pequeña, que sirve de varilla, entonces ahora vamos a hacerlo así, en donde nos serviremos esto, para darle, prácticamente no se dejando por si mismas, entonces lo que hacemos es, ya tenemos más, más, el más largo el claro, pero el peralte es menor, pues vean que no trabaja igual, si nosotros ponemos aquí nuestro peso, esto se puede colapsar, obviamente ahorita se está colapsando, porque se está volteando, pero aún así, cuando el claro es mayor, es importante dar más perante a las traves, vean como se pandean, y está así, si yo meto la fuerza cortante recta, así de este lado, pues inclusive el pandeo se incrementa, entonces es importante tener un claro mayor, o más bien un peralte mayor, aquí el peralte mayor lo vamos a ver mostrado en estas, vean este está mucho más peraltada, si ustedes van a edificios grandes, pues van a ver unas traves más peraltadas, nuevamente para los que no entiendan el peralte, el peralte es esto, de aquí y acá, por eso las vigas y perra tienen un patín aquí, un patín abajo y el alma es el peralte, entonces, nosotros cambiamos el peralte de nuestra traves, vamos así, y ya ven, lo que hacemos es, ponemos el tabique, el bloc, y vean como les quieran, aquí el único que te dice es que se me mueve la estructura, yo la tengo de un lado, pues no le hace ni cosquillas, entonces eso es importante también, estar checando en el momento de las estructuras, está de claro, ahora, veamos nada más como último ejemplo, que pasa si yo agrego un poco más de, un poco más de longitud, siempre chequen a longitud de claro, a este tipo de traves, si yo aumento la longitud, un poquito más, ya nuestra empresa no existe, ya la trono, entonces la truena, ni siquiera la puedo poner, entonces es importante que vean checar todos esos detalles, aquí está rota, pero les voy a mostrar otro ejemplo, donde que pasa si hacemos esto, no, podemos reforzar nuestras traves, se ve más en el acero, no, aquí trabaja el acero de abajo, entonces vamos a hacer lo mismo acá, y tengo otras de la misma medida, aquí fallaron, y tengo otras de la misma medida, pero si yo refuerzo de esta de arriba con esta de abajo, así, como si fuera un alba, o de una IPR, esto me va a dar una resistencia, pues bueno, no funcionó el ejemplo, pero, este, por el parque es todo constructores, nos vemos, vamos a estar haciendo una serie de videos de estructuras, próximamente, y pues aquí nos estamos checando, gracias. El gremio de la construcción es multidisciplinario, no solo es diseño, sino supervisión, calendarios de obra, trámites, bodega, entrevistas con clientes y mucho más, y entre tanto te puedes perder en la administración de tu obra, lo que puede tener consecuencias fatales para tu compañía, por eso desarrollamos constructores, la aplicación que te permite desde cualquier lugar acceso a internet, el controlar documentos, ingresos y egresos para que puedas tener tu obra bajo contrato, da clic en el link de la descripción para que no te pierdas en el mar de cosas que hacemos los constructores, y con constructo puedas controlar, proteger y ganar con tu obra.